¿Qué es la Defensoría de los Habitantes? En ese sentido la Defensoría viene trabajando con las organizaciones civiles y los liderazgos afrodescendientes en la promoción y la defensa de sus derechos, en garantizar educación libre de discriminación y exclusión para la niñez y la adolescencia y las juventudes negras, así como espacios deportivos libres del racismo y violencia. También tenemos que trabajar en lo que es el cumplimiento de la ley que estableció el mes de la afrodescendencia en torno a que las instituciones públicas generen mecanismos que garanticen los derechos de esta población, el seguimiento al cumplimiento de la ley 10.020 sobre acciones afirmativas para los y las afrodescendientes y también darle contenido al Decreto Ejecutivo 43532 que crea el pueblo tribal afrodescendiente para efectos de que el Estado genere los mecanismos apropiados para la defensa y la garantía de los derechos del pueblo tribal afrodescendiente conforme al convenio 169 de la OIT de pueblos indígenas y tribales. En ese sentido, la Defensoría de los Habitantes continuará trabajando con estas organizaciones de liderazgos y haciéndolo lo pertinente para que la lucha contra el racismo y la discriminación racial sea un tema del pasado.